Si de algo también ha servido esta cuarentena es para que los seriéfilos y seriéfilas del municipio de Candelaria se pongan al día con las mejores series. Y es que por ello la periodista y colaboradora de esta casa, Laura Conde, ha realizado un ranking de las tres mejores series españolas de Netflix que están arrasando actualmente. Laura Conde, muy buenas y muchas gracias, como siempre te digo, por acompañarnos aquí en la emisora municipal. ¿Cuáles son esos tres títulos españoles imprescindibles? Hola Sofía, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de series, concretamente de series españolas. Y hablaremos de aquellas series españolas que están arrasando en Netflix, esa plataforma digital que nos gusta tanto a todos y más en este periodo de cuarentena. Las series que voy a mencionar están arrasando tanto en España como en Latinoamérica, además de otros países del mundo. Y hablo precisamente de Élite, La Casa de Papel y Toy Boy. Empezamos con Élite. Élite es una serie web española que se estrenó el 5 de octubre de 2018 en Netflix. La serie ha sido producida por Z Producciones para Netflix y fue creada por Carlos Montero, creador de Física o Química, y Darío Madrona. La primera temporada consta de ocho episodios. Los exteriores se graban en el campus principal de la Universidad Europea de Madrid. La serie está protagonizada, entre otros, por María Pedraza, Itzan Escamilla, Miguel Bernardo, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Álvaro Rico, etc. El 6 de agosto de 2019 se confirmó que la segunda temporada se estrenaría el 6 de septiembre de este mismo año. El 29 de agosto de 2019 se anunció que la serie fue renovada para una tercera temporada, que se estrenó precisamente el 13 de marzo de 2020. El 20 de enero de 2020, aún sin haber estrenado la tercera temporada, fue renovada para una cuarta y quinta temporada con Netflix. Élite explora los conceptos asociados con los dramas adolescentes, por ello ha sido tan famosa, pero también presenta temas más progresivos y otros aspectos de sus clichés. Estos incluyen muchos temas sexuales diversos. Un tema principal de la serie es el concepto de que las apariencias son todo y no como parecen, exploradas de diferentes maneras. Más allá de esto, estructuralmente la serie emplea una trama de avance rápido, desentrañando los misterios de cada temporada a través de una combinación de narración de historia y construcción de motivos antes e interrogatorios e investigaciones, todo realizado por la misma oficial de policía. En esta serie lo que podemos encontrar en cada temporada son diferentes tramas en torno a un asesinato, pero cómo ese asesinato da lugar a otras circunstancias. Podemos encontrar la situación de los adolescentes con las drogas, el tema del sexo, la homosexualidad y demás conceptos que están a la orden del día y que se deben de dar a conocer y normalizar. Pasamos a la siguiente serie, que es La Casa de Papel. Es una serie de televisión española creada por Alex Pina y producida por A3 Media en colaboración con Vancouver Media para su emisión en Antena 3 y posteriormente en Netflix. Protagonizada por Úrsula Corberó, Itziar Ituño y Álvaro Morte, se presentó en el tercer festival de televisión de primavera en Burgos en marzo de 2017. Se estrenó el 2 de mayo de 2017 en la cadena española Antena 3, que distribuyó las dos primeras partes de la serie en España, antes de que Netflix la adquiriera a finales del 2017. Quien la editó y reeditó, lanzó las dos partes en todo el mundo. El 19 de julio de 2019 se estrenó su tercera parte en Netflix, siendo el preestreno en las playas de Málaga el día anterior. El 3 de abril de 2020 se estrenó la cuarta parte. La serie gira en torno a un asalto de varios días preparado contra la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, es decir, un atraco. Un hombre misterioso conocido como El Profesor está planeando el mayor atraco de la historia. Para llevar a cabo el ambicioso plan, se recluta a un equipo de ocho personas con ciertas habilidades que no tienen nada que perder. El objetivo es entrar en la fábrica e imprimir 2.400 millones de euros. Para hacer esto, el equipo requiere 11 días de reclusión, durante los cuales tendrán que lidiar con las fuerzas de la élite de la policía y 67 rehenes. La trama del atraco de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre abarca la primera y segunda temporada. La tercera y cuarta temporada abarca otro atraco, que es el del Banco Nacional de España. Y pasamos a la tercera y última serie, que es Toy Boy. Es una serie de televisión española producida por A3 Media en colaboración con Plano a Plano para su emisión en Antena 3. Está protagonizada por Jesús Mosquera, Cristian Castaño y María Pedraza. María Pedraza aparece también, tanto en La Casa de Papel como en Élite. Fue preestrenada en el Fest TV All y en A3 Player Premium en septiembre de 2019, antes de su estreno en Antena 3 el 25 de septiembre de 2019. La historia trata de un joven, Hugo Beltrán, que es un stripper guapo y despreocupado. Una madrugada se despierta en un velero tras una noche de fiesta y excesos, al lado del cadáver quemado de un hombre, supuestamente el del marido de Macarena Medina, su amante. Una mujer madura y poderosa con la que mantenía una tórrida relación sentimental de alto voltaje sexual. Hugo no recuerda nada de lo que ocurrió la noche del crimen, pero está seguro de que él no es el asesino, sino la víctima de un montaje para inculparlo. Tras un rápido juicio, es condenado a 15 años de cárcel. Siete años más tarde, en la cárcel recibe la visita de Triana Marín, una joven abogada que, en representación de un importante bufete, se ofrece a ayudarlo, reabrir el caso y tratar de demostrar su inocencia en un nuevo juicio. Esta serie solo tiene una temporada, y en Antena 3 no tuvo un gran triunfo, pero al pasarla a Netflix, ha terminado por ser la serie número uno en audiencias de Netflix. Bueno, estas han sido las tres series. Mis recomendaciones de series españolas para todos ustedes las podéis encontrar en Netflix. Igual algún capítulo suelto en otras plataformas digitales. Espero que os gusten, como podéis ver, una va sobre adolescentes, otra va sobre atracos, y la siguiente de investigación policial. Espero que os guste, espero que esta cuarentena os sea amena. Un abrazo muy fuerte y un saludo muy grande a todos los oyentes de Candelaria Radio. Otro abrazo enorme para ti, Laura. Y como siempre te digo, muchas gracias por traernos todas estas recomendaciones, todas estas curiosidades aquí a Candelaria Radio. A ustedes que les digo, que espero que hayan tomado nota, y que si al final consiguen ver alguna de las series que ha propuesto Laura, nos lo hagan llegar. Como siempre les decimos, estamos activos en redes sociales, en el Facebook de Candelaria Radio, y a través del WhatsApp, en el teléfono 607-03-0878. Repito, 607-03-0878. Envíanos un mensaje de audio o de texto diciéndonos qué te ha parecido cualquiera de estas series. Y recuerda que Candelaria Radio te felicita por tu cumpleaños. Envíanos un mensaje diciéndonos de quién es el cumpleaños y qué quieres transmitirle y qué canción quieres dedicarle, y así lo haremos. Estamos esperándote, contamos contigo.